Esto me pasó y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi te quise saludar pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas el alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del ravelinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas el alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del ravelinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas el alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi Si lloras por mi será porque me quieres Si sufres así será porque me extrañas Recuerdas tal vez las cosas que han pasado Que lejos ya está Que lejos ya está Que lejos ha quedado Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Sola Si lloras por mi Si lloras por mi Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas 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 Quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti Y en ti quedó Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque me diste alas Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Nos dejamos Dejamos escapar Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La, 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 la La, 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 la Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar En cambio yo No puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Y preguntar siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Para siempre Lo perdí Lo perdí Lo perdí No Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame, porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Esto me pasó Y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar Como borrar Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto en que camino Si no me das jamás tu mano para andar Como aceptar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto en que camino Si no me das jamás tu mano para andar Como aceptar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin su querer perdió la calma Mi corazón sin su querer perdió la calma Y el pasado Que lejos ya está Que lejos ha quedado Que lejos ha quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La 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 ayer, hoy te hace llorar, en cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvide. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así, yo solamente fui la excusa para hacerle ver, que tú podías, si querías, vivir sin su amor, perdóname, no me di cuenta de ese juego, y me enamoré, después fue tarde, no podía ya volver atrás, y te quería cada día mucho más. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú. Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer, que no me odias y preguntas siempre algo de mí, al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Disculpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti, Estaba loco, casi loco, por aquel amor, que al poco tiempo, para siempre lo perdí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti. Y te quiero como antes mucho más. Te llamé porque te quiero todavía. Porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas. Y te quiero como antes mucho más. Voy a pedirte de rodillas. 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 Y te quiero. Voy a pedirte de rodillas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.